Cuanto diera por volver a mi tierra Ese lindo pueblo que me vio nacer Sentir un abrazo que venga de mi madre Hace mucho tiempo que la quiero ver Hay momentos que de veras no olvido Jugar en el río, dormir en el saguán Mirar a mi viejo sembrando las parcelas Trabajando duro pa' que no faltara el pan Como quisiera regresar el tiempo Cuando lo más simple nos hacía sonreír No había de un cinco pero estábamos unidos Y con eso era feliz Como quisiera ver a mis hermanos Recordar lo bueno y lo malo que pasamos Como los extraño pero esto es lo que cuesta El sueño americano Ahora que tengo todo lo que siempre anhelé Me doy cuenta de lo pobre que sigo siendo Por no tener lo que en mi pueblo dejé Como quisiera abrazar a mis viejos Pero un día, un día yo sé que volveré Como extraño mi casita de adobe El café de olla que me hacía mamar Cuando iba la leña y me quedaba dormido Debajo de un árbol nunca lo podré olvidar Como quisiera regresar el tiempo Cuando lo más simple nos hacía sonreír No había ni un cinco pero estábamos unidos Y con eso era feliz Como quisiera ver a mis hermanos Recordar lo bueno y lo malo que pasamos Como los extraño pero esto es lo que cuesta El sueño americano Por ti Por ti